Gustavo Adolfo lo dijo todo, pero Aileen se cambió seis veces, señores, y me dijo que para qué te cuento aquí en el programa también se cambia de vez en cuando porque le gusta a la Aileen lucir bien, además ese cuerpazo, quién no, imagínate, los hombres, nadie, ninguno de los artistas escuchaba ninguna finalista, todo el mundo estaba, los hombres estaban mirando a Aileen y después cuando decían el nombre, entonces ellos se levantaban, nadie prestaba atención tipo como Gustavo Adolfo en ese momento que le pasó, pero bueno.